Hola niños y niñas de Pekinder, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para escuchar el cuento que vamos a trabajar en el Plan Lector durante este nuevo mes, que es septiembre. Hoy es miércoles 2 de septiembre y este cuento se llama Una cena elegante. Pueden ver aquí la portada del cuento, también está el personaje principal y la persona que es el que hizo este cuento, su autor es Keiko Casca. La madriguera de Pejón estaba llena de comida, pero él no estaba contento. Manzanas, lombrices y raíces, lo mismo de siempre, suspiró. Quisiera comer una cena elegante para variar. Entonces Tejón salió de su madriguera a rastras y se puso ávido a buscar su cena elegante. Muy pronto Tejón espió un topo que pasaba en el camino. ¡Mmm! Pensó, ¿qué tal un taco de topo con salsa picante? Eso sí que sería una cena elegante. Se lanzó a agarrar al topo, pero este era demasiado escurridizo y resbala que se resbaló de las manos de Tejón. Luego se escabulló lo más rápido que pudo y encontró un lugar perfecto para esconderse. Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo, pues pronto espió una rata que pasaba caminando. ¡Mmm! Pensó, ¿qué tal una hamburguesa de rata cubierta en salsa de queso? Eso sí que sería una cena elegante. Se lanzó a agarrar la rata, pero esta se zarandeaba demasiado y sacude que se sacudió de las manos de Tejón. Luego se escabulló lo más rápido que pudo y encontró un lugar perfecto para esconderse. Otra vez Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo, pues muy pronto espió un conejo que pasaba caminando. ¡Mmm! Pensó, ¿qué tal un banana split de conejo cubierto con salsa de chocolate caliente? Eso sí que sería una comida elegante. Se lanzó a agarrar el conejo, pero este era demasiado veloz y brinca que brincó de las manos de Tejón. Luego se fue saltando lo más rápido que pudo y encontró un lugar perfecto para esconderse. ¡Pobre Tejón! Había perdido tres cenas seguidas y ahora tenía mucha, mucha hambre. Y gritó, ¡tengo tanta hambre que me comería un caballo! Así, dijo una voz malgeniada. Tejón no podía creer su mala suerte. Justo allí, mirándolo con cara, mirándolo con sarna desde su altura, había un enorme caballo con cara de bravucón. ¡Tú comerme a mí! ¡Tú comerme a mí! Se voló el caballo. ¡No creo! ¡Ahora largo y deja de molestarme! Y con eso, el caballo lo mandó alto por el aire de una sola patada. Tejón voló y voló y voló un poco más. Hasta que ¡tum! Aterrizó exactamente donde había comenzado, en su propia madriguera. Menos mal llegué a casa, exclamó Tejón. ¿Para qué quiero una cena elegante de todas formas? Tengo bastante buena comida aquí mismo. Tejón se equivocaba. Toda su comida había desaparecido. En su lugar, lo único que encontró fue una nota que decía. Apreciado, quien quiera que viva aquí. Lamentamos haber entrado sin invitación, pero nos perseguía un Tejón espantoso y no teníamos dónde escondernos. Las manzanas, lombrices y raíces estaban deliciosas. Gracias por una cena tan elegante. Y colorín y colorado, este cuento se ha terminado. Pueden ver aquí que esos animalitos quedaron muy saciados con la comida que encontraron en la madriguera. Ahora sí estamos preparados para poder realizar las guías del plan lector. Espero que este cuento te haya gustado. Muchos besitos para ti y sigue cuidándote. ¡Hasta luego!